en esta noche. Si usted no trajo Biblia, usted puede mirar aquí a la pantalla de la televisión acá y ahí vamos a proyectar el texto bíblico para que usted pueda leer con nosotros y lo vamos a hacer en el Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, vamos a leer tu versículo 9 y versículo 10. Y aprovecho esta oportunidad para decirle a todas las personas que quizás no tienen comunión con el Señor, que no asisten a la iglesia, y yo le aconsejo que lea la Biblia, que lea la palabra del Señor. Quizás ahí en su teléfono hay muchas aplicaciones, pero sería bueno que usted también tenga la aplicación de la Biblia ahí para que cada mañana usted pueda leer un Salmo, un proverbio, un texto de la palabra de Dios. Así es que, pero hoy tiene usted el privilegio de, igual que nosotros, de leer la palabra de Dios aquí en el Salmo 90, en su versículo 9 y 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmos capítulo 90, versículo 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan, es decir, que no vamos haciéndonos jóvenes, sino que vamos declinando. a causa de tu ira. Acabamos nuestros años con un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Pregúntese usted cuántos años tiene usted. Y tiene los más robustos, los más fuertes. Son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Repita conmigo, pronto pasan y volamos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Queramos o no queramos un día, tenemos que partir de este mundo. Pero quiero que usted sepa que usted es eterno. Su cuerpo será llevado al cementerio un día. Pero su alma, este ser interno, este ser inmaterial, ese no morirá eternamente. Pasará la eternidad en uno de dos lugares. Y para ir a la presencia de Dios, ya le voy a explicar durante el mensaje en esta hora. Sería bueno que meditemos en este párrafo de la palabra de Dios, que dice que la vida es breve, breve, breve. Pronto pasan y volamos. Señor, gracias por tu palabra. Estoy parado en tu nombre, Dios mío, en este lugar, pidiéndote por la fortaleza de esta familia. Estoy aquí también, Señor, para exponer tu palabra para mi vida y la vida de cada persona que está aquí y los que están mirando a través de esta transmisión. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Te pido que me ayudes a predicar este mensaje, que lleves palabra al corazón necesitado y que en esta noche, Dios, usted pueda salvar a aquel que no es salvo. Aquel que quizás, Señor, tiene temor en tu corazón. Medite en este momento, Dios, lo que es la muerte. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Puedes sentarse, pero mantenga su mente alerta a la palabra del Señor. Que no todos los días usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Mire lo que permitió el Señor. Que Oscar partiera de este mundo para hacer que usted viniera a la iglesia, para que usted escuchara su palabra. Eso no, a veces nos pasamos por alto nosotros. También la Biblia dice en Ecclesiastes, capítulo 7, dice que mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete. Porque aquel que vive lo pondrá en su corazón. Saber que un día, quiera usted o no quiera, un día estará en la condición en que se encuentra Oscar hoy en día. Nadie puede escapar de ese día. La Biblia dice que en Ecclesiastes 8, versículo 8, si me ayuda por favor, tengo algunos versículos bíblicos. Quiero que usted aprenda y ponga esta palabra dentro de su corazón, todo lo que estamos aquí. Dice la Biblia que nadie tiene potestad. Ecclesiastes 8, versículo 8. Ecclesiastes 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. No hay quien tenga el poder para retener su Espíritu, que es la vida, el Espíritu es la vida y que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Espíritu de vida lo tienen los seres humanos y lo tienen todos los animales, todos los seres vivos, pero alma solamente los seres humanos, conciencia del bien y el mal. Solo nosotros, los seres humanos, tenemos eso. Pero dice que no hay nadie que tenga el poder para retener su Espíritu. Cuando el Señor dice, yo le voy a quitar el Espíritu, ese poquito de aire que usted tiene dentro de usted. Y a mí me gusta esta ilustración porque a algunos, ¿verdad? que les gusta el fútbol o algún golpe. Usted se cayó de un árbol, le pegaron un pelotazo en el estómago y se le fue el aire y quizás estaba desmayando. Llegó alguien y lo agarró y le pegó una tremenda sacudida para que pudiera, cuando alguien se está ahogando, le dice darle respiración boca a boca para ponerle el aire otra vez y que el Espíritu no se vaya. Porque el Espíritu es el aire, la vida, la vida que Dios lo da. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, formó un muñequito, pero no tenía espíritu de vida, pero Dios lo tomó, lo formó y sopló en su nariz aliento de vida y fue el ser humano un ser viviente. El polvo vuelve a la tierra, el Espíritu vuelve a Dios, el Espíritu de vida, pero su alma, su conciencia. Y usted me dirá que enredo con esto del cuerpo, el Espíritu y el alma, que todo es un solo paquete. Está en un solo paquete, pero hay separaciones de esto. Usted se ha hecho de polvo, yo también, y más los hombres. Por eso mi esposa me dice a mí, por eso es que tú ensucias tanto las camisas del cuello, me dice, porque tú sos de tierra, yo no, me dice. ¿Y por qué le digo yo? Pues la Biblia dice que el Señor formó a la mujer de la costilla del hombre. Así que tú eres de tierra, yo no, me dice. Dios formó, ok, el Espíritu de vida, ese cuerpo que es de tierra, lo van a poner en el cementerio, algunos lo queman, algunos ni lo pueden encontrar porque se queman en un edificio, en un incendio, pero el Espíritu de la vida vuelve a Dios, que lo dio, pero el alma, esa alma suya. Y usted me dirá, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma entonces? El alma, pues, es donde están sus sentimientos. Le voy a poner un ejemplo bien fácil de entender. Su cuerpo está tirado en la cama cuando usted está durmiendo, ¿verdad? Roncando, cansado. Pero usted anda allá en El Salvador, México, en los sueños, y llega allá y lo encuentran los conocidos suyos y le dieron bueno, y le dice, bueno, ¿y por qué te viniste a Estados Unidos? Si allá hay bonitos carros, hay muchos dólares, ¿por qué te viniste? Y usted dice, estando allá, bueno, ¿y de veras por qué me vine? Y empieza a lamentarse porque se fue de Estados Unidos. Bueno, al menos me pasó a mí, quizás a usted no. Y cuando usted despierta, se da cuenta que todavía está en Estados Unidos. Y dice, gracias, porque estoy aquí todavía. Eso nomás era un sueño. Su cuerpo estaba ahí, pero usted andaba por allá. En el momento de la muerte, el cuerpo queda ahí. Pero ese ser, esa alma, es la que se va a condenar o se va a salvar. Es la que un par de segundos, después que salió del cuerpo, se va a encontrar en el infierno o en el cielo. La decisión es muy personal. Nadie le va a obligar. Ni Dios puede obligarlo. Porque es voluntario. Jesucristo dijo, aquel que quiera, aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue y tome su cruz y le siga cada día. Jesucristo lo relató en la parábola del rico y Lázaro. Es un pasaje de la Biblia muy conocido por todos. Bueno, había un rico que vivía, así como muchos hermanos que se dan la buena vida en este mundo. De verdad que gracias, Dios ha sido bueno con usted. Le da salud, le da buenos trabajos. Usted recibe buenos cheques. Tiene buena cuenta en el banco. Tiene de todo, hasta de sobra tiene. Y él pensó que esta vida era larga y que nunca iba a pasar. ¿Cuántos años tiene usted en Estados Unidos? Solamente usted lo sabe. No me diga cuántos. Pero usted ha sentido que no ha sido mucho tiempo. Y cuando se mira al espejo, aparecieron ya arrugas. Se mira uno todo viejo ya. Dice, qué rápido pasó la vida. Qué rápido la vida. Es breve, dice el pasaje que hemos leído. Si usted tiene 60 años, 65 años, 70 años, ya le van quedando poquitos años para vivir en este mundo. Nadie sabe si son años, son días o son semanas que le queda por vivir en este mundo. Pero aquellos que tienen 60, 65, 70, ya llegando a los 80, ¡ay, usted está cerquita ya! Y aquí pedir la sabiduría a Dios, cómo vivirlo al máximo. Y agradar a Dios y arreglar su vida con Dios para estar bien preparado con Él para cuando usted salga de este cuerpo, su alma, vaya a la presencia del Dios de gloria. Bueno, dice también que la muerte anda cerquita de nosotros. Dice en 2 Samuel capítulo 12, perdón. Perdí el pasaje aquí. Perdí el pasaje, discúlpeme usted. 1 Samuel 20, versículo 3. Primera Samuel 23, dice Y David volvió a jurar, a jurar diciendo Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Mire lo que este hombre declara. Que hay un paso entre nosotros y la muerte. La muerte anda ahí rondando, queriendo tocarlo para que usted muera. ¿Por qué no lo ha tocado? Porque Dios no se lo ha permitido. ¿Y sabe por qué Dios no se lo ha permitido? Porque usted todavía no ha arreglado cuentas con Dios y Él no quiere que se vaya a la condenación. Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El diablo se rasca el pelo, los demonios se rascan el pelo, ya quisieran tocarlo y llevárselo al infierno. Pero Dios se está extendiendo esta misericordia. Bueno, y entonces usted dirá, ¿qué pasa con los cristianos? Peor aún, el diablo quisiera matarnos, pero la protección para nosotros, lo que ya tenemos al Señor, es más grande y más poderosa. Y ¿saben lo que hace Dios? Dice que al justo el Señor le alarga la vida. Usted ve viejitas cristianas que llegan casi a los 100 años, 95 años, y dice, wow, ¿qué pasa? Es que Dios le guarda, Dios le cuida y le alarga la vida. Dice la Biblia, pero al impío, los días le son acortados por su manera de caminar, por su manera de comportarse. Los días le son acortados, los rebeldes. Mire cuántos jóvenes están muriendo hoy en día, porque los padres les dan los mejores consejos, tienen padres que les aman, padres que les proveen de todo hasta de sobra, tienen lo que nosotros que emigramos de nuestros países, nunca tuvimos ni soñamos, se los damos a nuestros hijos, pero ellos son desagradecidos, se vuelven rebeldes, agarran un carro, se meten droga, se emborrachan y se van a quedar estrellados, jovencitos, ¿cuántos jóvenes? Muriendo por sobredosis de droga. Ve que la Biblia dice que al impío, los días se le acortan, pero al justo, los días se le alargan. Porque, ¿qué le puede pasar a usted si se camina de su trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, viene para el culto, se va gozoso? Porque no me diga usted eso que aparecen balaseados, macheteados, pullados en la discoteca, no iban saliendo de una vigilia, no iban saliendo de una iglesia. Si hubieran ido saliendo de la iglesia, hermanos, iban a ir bien bendecidos, contentos para la casa. ¿Verdad? Amén, dice la niña, mire, la niña siempre está diciendo amén, amén ahí a Abigail, gloria a Dios. Entonces, usted ve que la muerte está cerca de nosotros. también dice la Biblia que a cada uno de nosotros Dios ha establecido los días que va a vivir. Pero Dios en su misericordia, cuando ve que aquella persona le agrada a él, busca a Dios, Dios decide alargarle los días. Vemos un caso en la Biblia, el rey Ezequiel estaba enfermo, ya no se podía levantar, estaba postrado en cama, el Señor manda al profeta, Isaías le dice, voy a decirle que arregle su casa, es decir, que ya va a colgar los guantes, ya va a colgar las botas, ya se va a morir. Ahí como, mire hermanos, nadie se quiere morir. Aún los cristianos que sabemos para dónde vamos, no nos queremos morir todavía. Le pasó a Isaías y que era un hombre justo, recto, y sabía quién era el Señor y sabía dónde iba a ir, pero no se quería morir, porque cuando le fueron a decir, dice el Señor que aliste la casa, que ya te vas a marchar, no, por favor, y empezó a decirle al Señor, Señor, le dijo, mira, que yo he caminado rectamente delante de ti, íntegramente, yo me he comportado, he caminado, y era verdad lo que le estaba diciendo a Dios, porque Dios no le dijo, son mentirosos, o es mentira lo que me estás diciendo. Salió el profeta, allá iba por el patio de la casa donde vivía el rey Ezequiel, y le dijo al Señor, ahí está ella, regrésate, en vez de decirle a Ezequiel que yo lo voy a sanar, y que no solamente lo voy a sanar, sino que le voy a dar 15 años más de vida. Mire, cómo es el Señor. Bueno, él creyó bien rápido, ¿verdad?, que el Señor le iba a alargar la vida, eso lo creyó él, pero mire, la duda, lo que hace la duda, de aquellas personas que tienen mucha duda, de creerle a Dios, usted no tiene que dudar de la palabra de Dios, tiene que creer en Dios, o le agrada a usted cuando usted le dice algo, o le promete algo a otra persona, y que en su cara le digan a usted, no te creo, ¿cómo se siente usted? ¿verdad?, que usted, uno se siente hermano desairado, uno se siente triste que alguien le diga en su cara que no creen en uno, así se siente Dios cuando nosotros le estamos predicando la palabra y la persona duda, no quiere creer a lo que está escrito en esta Biblia, así se siente el Señor, bueno, el caso es de que él creyó que le iba a alargar los días, pero no creyó que lo iba a sanar el Señor, pero dijo, no, Dios, Dios tiene todo poder y él me puede sanar, pero si yo quiero ver si es verdad lo que este profeta me está diciendo, estaba en la costa y había una mancha en la pared, y digo, si yo le digo al Señor que esa mancha se baje, pues es algo natural, el agua corre para abajo, la mancha puede correr, pero si yo le digo al Señor que esa mancha suba, entonces solo el poder de Dios puede hacerlo, era algo sobrenatural, entonces el momento en que él habló, se subió la mancha para arriba, y digo, entonces sí, es Dios que me lo dijo, Dios alarga los días del justo, bendito el Señor, así que no son las cremas que usted se ponga, no son las vitaminas que se tome, bueno, que es bueno tomar vitaminas, claro que sí, verdad que se arregle hermano, que la gente hace tanta cosa, no, es agradar a Dios, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, más el espíritu angustiado, el corazón amargado, dice que, enferma hasta los huesos, se va entristeciendo, la persona se enferma, y muere más pronto, así que preste atención, a la palabra del Señor, pero en cuanto a esto, de que Dios estableció los días, para cada persona, dice la Biblia en Job, capítulo 14, versículo 5, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Oscar, por qué Oscar murió de 54 años? Y la Biblia dice que eran 70, bueno Dios sabe, hermano, cuántos días le va a dar a cada persona, porque dijo, este aceptó a Cristo en este proceso, quizás lo sano, a ver para dónde va a agarrar, se va a enloquecer, y ya no me va a buscar, y se va a perder, y si se va a perder, mejor me lo llevo ya, dice Job, capítulo 14, versículo 5, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste el límite, de los cuales no pasará, Dios le ha puesto el límite a sus días, nadie sabe, eso solo Dios lo sabe, usted no sabe si es esta noche, usted no sabe si es mañana, aquí lo importante, es que usted y yo, estemos a cuenta con el Señor, bueno, el tema para esta noche es, la brevedad de la vida, la brevedad de la vida, usted vino quizás de 18 años, de 20 años, de 30 años en este país, y ya tiene 30 años aquí, ya tiene 60, y si esos 30 pasaron rápido, diga usted, ¿cuántos años me quedan a mí? o sea, ya le van quedando, quizás 15, quizás 10, y piensa seguir así como va, con esa vida, desordenada, desagradando a Dios, ignorando el llamado de Dios, ignorando la palabra de Dios, no creyendo, y viviendo a su antojo, y a su manera, usted tendrá que pagar, una consecuencia muy alta, la condenación, mejor acérquese a Dios, dice que Dios exalta lo humilde, lo exalta, pero lo orgulloso, lo arrogante, Dios lo humilla, eso es lo que dice, la palabra de Dios, entonces, en este mundo hermano, se hace que los afanes, los quehaceres, los anhelos de tener cosas, hacen que se nos olvide a veces, que somos peregrinos, que vamos de pasada en este mundo, porque el ser humano, hay algo que quiere siempre tener, la mayoría quiere tener más, y más, y más, y más, les voy a decir algo, que nunca se va a olvidar, todo aquel que está aquí, el ser humano, desde que sale del vientre de la madre, quiere obtener, quiere agarrar, quiere tener más, el niño nomás lo saca, el doctor del vientre de la madre, y agarra hasta su mismo cordón umbilical, le agarra las pinzas a los doctores, y usted le pone el dedo así al niño, lo agarra, y así, va el ser humano por el mundo, quien tiene una casa, dice, no hombre, yo puedo tener dos, agarro una, la arreglo, la rento, luego tiene dos, quiere tener tres, quiere tener un carro, quiere tener dos carros, el que tiene una mujer, quiere tener dos mujeres, y tiene dos, quiere tener tres, siempre quiere más, y más, más, pero quiero que sepa, que la persona cuando muere, suelta todo, muere con las manos así, se acabó el afán por querer agarrar, dice la Biblia, por cuanto nada hemos traído a este mundo, nada vamos a poder sacar, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, un ropaje espiritual, si es que se va con Cristo, alabado al Señor, los afanes de este mundo, cuantas personas venimos a este país, y se afanan, yo he visto mucha gente, venir a afanarse, y no es que sea pecado, que usted trabaje, que usted ahorre su plata, claro que sí, si usted es trabajador, y usted sabe ministrar, usted va a hacer dinero, pero nunca olvide, que lo más importante para usted, es la salvación de su alma, su alma, es lo más importante, todo lo demás, sale sobrando, porque mucha gente, ha dejado grandes herencias, y lo que ha dejado es pleito, en este mundo, si un padre se muere, y deja una herencia, y deja diez lagartos, digo diez hijos, perdonen, se pelean entre ellos, grandes pleitos, familiares, ni se hablan, por las herencias, entonces hermanos, los afanes, de que le sirvieron a usted, que el joven, aquel hombre acumuló mucho dinero, algunos verdad, que porque tienen tanta plata, dejan a su mujerita, con sus hijos, agarran otra, joven, y se mueren ellos, bueno y la mujer si era joven, se quedó con la herencia, y se agarra otro más joven pues, de que le sirvieron los afanes, se da cuenta que lo mejor, es que usted busque al señor Jesucristo, que le entregue su alma al señor, alabado sea Dios, es lo más grande, es lo mejor, había un hombre, rico, que se parece a muchos, que vinieron a este país, dice que tenía tanto, había acumulado tanto, y dijo, alma le dijo, platicaba consigo mismo, platicaba con su alma, con su alma, así como cuando usted, se pone a platicar con usted mismo, y dijo, muchos bienes tiene para muchos años, relájate, es tiempo, dijo él, así como se lo voy a, para abraciar, el tiempo de hoy, ya tengo 65 años, ya trabajé bastante en este país, ya, es verdad, ya tengo mis papeles, me voy para mi país, voy allá y me retiro, compro una casa, con un tremendo patio, un tremendo corredor, cuelgo una tremenda hamaca, verdad, y voy a estar meciéndome allá, que me traigan las tortillas, que me traigan los mariscos, que me traigan de todo, y tienes muchos años, para disfrutar, así pensamos nosotros, pero dice la Biblia, que el Señor le dijo a este, que pensaba así, necio, esta noche, vienen a pedir tu alma, hoy vienen a pedir tu alma, nosotros hacemos planes, sin saber, que será mañana, la Biblia dice, en Santiago capítulo 4, versículo 13, dice que, decimos, oye mañana vamos a ir a aquella ciudad, vamos a traficar, vamos a hacer negocios, vamos a hacer plata, cuando debes decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, debemos pedirle a Dios, vivir una vida plena, vivir la vida al máximo, en todas las áreas de su vida, pero esa vida plena, y esa vida al máximo, usted nunca la va a poder vivir, alejado de Dios, alejada de Dios, no va a poder vivir esa vida, vivir la vida plena, por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, en el matrimonio, de que sirve, que mucha gente hermano, se afana por hacer mucha plata, acumular dinero, y vive en un infierno, dentro del matrimonio, bueno, el que tiene matrimonio, porque hoy en día, hermano, está tan desprestigiado el matrimonio, que la gente, verdad, se agarra a un hombre hoy, las mujeres, el hombre se agarra a una mujer hoy, el otro, dentro de un año tiene otro, y otro, y otro, y va por el mundo así, no, el matrimonio es, solo para esta vida, solo para esta tierra, el matrimonio no es, para más allá de la muerte, Jesús dijo que en el cielo, no se casan, ni se dan en casamiento, porque seremos semejantes, a los ángeles, bueno, y yo le digo, a mi esposa, y este matrimonio, que tenemos aquí, solo es para aquí, para la tierra, hay que disfrutarlo al máximo, usted no necesita otra mujer, para disfrutar al máximo, usted no necesita otro marido, para vivir, como usted cree, porque hay mucha gente, que así va, probando, probando y probando, le van enredando, en tantos problemas, y terminan amargados, hermano, no es problemal, no, usted lo que necesita, es arreglar su vida con Dios, arreglar su vida con Dios, eso es lo que necesita, alabado sea Dios, debemos de vivir, cada día, como si fuera, el último que vamos a vivir, yo quiero hacerle una pregunta a usted, que haría usted, si este fuera, el último día para usted, que haría, respondase usted mismo, usted misma, que haría usted, si usted supiera, que este es el último día, de su vida, yo, lo primero que haría, es arreglar mi vida con Dios, reconocer, que yo soy pecador, y aceptar a Jesús, como Señor y mi Salvador, porque eso es el seguro, eso es la garantía, para su vida, más allá de la muerte, las cosas de valor, la gente las asegura bien, verdad, aquel que tiene una casa, que vale 300, 400 mil dólares, le pone un buen seguro, dice, se quema esta casa, pues me dan el dinero, para comprarme otra, o repararla, usted tiene un iPhone, 15 o 16, no sé qué número van ya, usted le pone, el cover, verdad, la cobertura, usted tiene un carro, y quiere un Diability, no, yo quiero un full cover, cobertura total, porque el carro, es algo importante, y su vida, y no le estoy hablando, del seguro de vida, que ofrecen aquí, porque ese seguro de muerte, ese seguro de vida, que sacrifica a uno, pagándolo, verdad, es para que lo disfrute otro, no es para usted, yo le estoy hablando, del seguro de su alma, y por eso no tiene que pagar, ninguna prima mensual, no, es gratuita, usted tiene que decirle, Jesús, sálvame que perezco, solamente Él, es la vida, bueno, pero hablando un poco, a qué haría usted, si fuera el último día, qué haría, agradecería, a los más íntimos, y a los más cercanos, de usted, les agradecería, a aquellas personas, que le han, que le han apoyado, en los momentos, importantes de su vida, porque hoy día, en día, hermanos, está cumpliendo, lo que Jesucristo dijo, que por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos, se iba a enfriar, me refiero, al desagradecimiento, que hay en las personas, los hijos, no agradecen a sus padres, la gente joven, de hoy en día, son desagradecidos, no conocen, el agradecimiento, la gran mayoría, no voy a generalizar, si usted es una persona, agradecida, gloria a Dios, pero, más de algunos, de los que estamos aquí, le llamaron por teléfono, alguna vez, de allá, de allá, del 502, del 503, del 504, para decirle, mire tío, mire papá, mire tía, mire abuelito, llévenme para Estados Unidos, y cuando yo esté, allá arriba, dicen, porque, así dicen, me quiero ir para arriba, para el norte, yo le voy a pagar todo, hasta el último centavo, y cuando vienen aquí, no los vuelve a ver, se olvidaron de usted, si aquí hay alguno, la Biblia dice, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, usted cree, si es que hay alguno, que debe todavía el viaje, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer, que se fue a dejar las uñas, limpiando pisos, limpiando baños, ese hombre, que fue a andar, con esas máquinas, cortando pastos, derribando paredes, rascándose la insulación, para mandarlo a traer a usted, o para mandarlo a traer a usted, porque hay mujeres también, y todavía no ha pagado, me están mirando un poco feo, de verdad que, aleluya, quería agradecer, a las personas, que más lo han apoyado, a usted, que le han ayudado, si porque nosotros, somos buenos hermanos, para dar los agradecimientos, cuando ya está muerto, y al muerto ya no, si todas las palabras, todos los halagos, que se le da a una persona difunta, se los diéramos en vida, yo creo que se hubiera muerto, antes de alegría, porque no lo hacemos en vida, pues, en vida, en vida hoy, dígale a su esposa, cuánto la ama, dígale a su tío, cuánto usted lo quiere, cuando la apreza, a todos los seres, que le rodean a usted, no espere, para ya después de muerto hermano, no, eso ya no, aquí está el cuerpo, en la casa terrestre, en la que vivió Oscar, eso es lo que está aquí, el carapacho, donde vivió, el carapacho suyo, que anda caminando ahí, usted ahí se mueve, ahí se alimenta, ahí se divierte, ahí hace todo, ahí duerme, ahí hace todo, pero lo importante, de usted, es su interior, su alma, su alma, lo que está ahí adentro, eso es lo importante, alabado sea Dios, haría usted una lista, un resumen, de todas aquellas, cosas buenas, que han hecho, aquellas personas, que le aman, admiraría a su esposa, a sus hijos, a sus padres, quizás podía, verdad, darle cuentas a Dios, sabiendo que, es breve, en breve estará, en la eternidad, y un día estará, frente a Dios, eso es lo que haría, una vez dijo, un misionero, si una persona, que está en el infierno, en este momento, tuviera la oportunidad, de salir, saldría, aunque hubieran, 120 grados de calor, aunque hubieran, brazas sobre esta tierra, saliera, y caminara sin zapatos, para ir, a predicar el Evangelio, para ir a buscar, a alguien, que le predique de Cristo, y levantar la mano, y confesar a Jesús, y recibirlo, como Señor y Salvador, porque allá en el infierno, es terrible, eso es tremendo, mi amigo, Cristo relató, lo del rico, y Lázaro, el rico, cuando murió, fue sepultado, y dice que en el momento, al instante, estaba en tormento, y miró de lejos, a Lázaro, que estaba allá, en el seno de Abraham, y se acordó de Lázaro, y le dijo, padre Abraham, manda a Lázaro, que venga a mojarme, las puntas del dedo, y que mosque mi lengua, porque estoy atormentado, en esta llama, y Abraham le dijo, acuérdate, que tú viviste, como quisiste en el mundo, en las discotecas, con mujeres, haciendo drogas, chupando cerveza, viviste a tanto ojo, eso es lo que así, si lo ponemos hoy en día, y te olvidaste de Dios, ahora, tú eres atormentado allá, y este es consolado aquí, consolado, en los brazos de Abraham, además, hay una gran cima, entre ustedes y nosotros, que nadie de allá, puede pasar aquí, ni de aquí pueden ir al otro lado, una vez que se murió, usted no puede cambiar de lugar, una vez que usted se despidió, de este mundo, nadie, ni su madrecita, ni su papito, ni quien más le ama, nadie, ni las candelas, ni todo lo que usted haga, nada, puede cambiar su destino, es hoy, hoy, que usted está aquí, vivita, coleando, con vida, con vigor, usted tiene que tomar la decisión, a donde usted quiere ir, a pasar la eternidad, ay, le dijo, ay, le dijo, pero yo tengo cinco hermanos, allá, en la tierra, si Oscar pudiera, hablarle, a la familia hoy, aquel quería hablarle, a la familia, para que se arrepintieran, y hicieran lo que Lázaro hizo, pero en este caso Oscar, le diría a gritos, a todos los que están aquí, acepten a Jesús, yo no me arrepiento, de haber aceptado a Cristo, porque yo estoy aquí, en el seno de Abraham, es decir, en el cielo, en el paraíso, contemplando, cosas que ojo no ha visto, ni ha subido corazón de hombre, dice la Biblia, son las que Dios ha preparado, para los que le aman, mire hermano, yo no olvido, cuando fui con mi mamá, yo le apliqué la residencia, a mi mamá, y fui a la embajada, con ella, en aquel tiempo, dejaban que uno entrara, dejaban que uno entrara ahí, y yo miraba a algunos hermanos, que andaban bien bañaditos, bien cambiados, y hasta abrazaban la Biblia, para ir a pedir visa, allá, y algunos otros hermanos, venían tirando rayos de bravo, que este oficial, que me entrevistó, que yo llevaba todo, que yo tengo pisto, que yo tengo aquí, y no me la dieron, y otro, mira aquella, que no tiene nada, esta viejita, que anda con chapinas, que esas andan, son unas ginas, allá en El Salvador, a esta viejita, si se la dieron, aleluya, digo, si esa gente, se vive lamentando, porque no le dieron una visa, para venir a este país, imagínense lo que será, aquellas personas, cuando se den cuenta, que lo que aquí se predicó, que lo que Cristo dice, en su palabra, es verdad, y querán cambiar su destino, y no podrán, eso será terrible, Cristo dijo, ahí será el lloro, y el grujir de dientes, de los seres humanos, Cristo ya hizo, lo que tenía que hacer, por usted, para salvarlo, Cristo pagó un precio, alto, empezando, hermano, la burla, lo que le decían, que estaba endemoniado, a Jesús lo insultaba, que no le dijeron al Señor, que tenía demonios, cuantas cosas hablaron de él, él todo lo soportó, el calladito, dice que como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca, y él sabía, lo que le esperaba, y fue allá, allá está en Jerusalén, supuestamente esa piedra, ahí, verdad, donde Jesús cayó de rodillas, orando a su padre, le decía al principio, pero ahí lo agarraron al Señor, llegaron aquellos soldados, usted ha visto la película, quizás muchas veces, para Semana Santa, lo agarran al Señor, desde el momento, ahí empiezan a darle azotazos, hermano, con aquellos, con aquellos cueros, con aquellas, aquellas cosas terribles, que le pegaron al Señor, le pegaron hermano, dice la Biblia, en Isaías capítulo 53, todo el capítulo habla, que el Señor fue molido, por nuestros pecados, todo ensangrentado, el Señor Jesucristo, lo agarran, y le ponen una cruz, sabe cuánto, se cree que pesaba esa cruz, no crea que era una crucita, y la gente agarra una cruz, ahí para semanas antes, se la ponen en el lomo, y quiere que le pegue, no, Cristo lo hizo todo por usted, usted no tiene que hacer nada de eso, que esa cruz, pesaba por lo menos, 300 libras o más, de peso, y aquella tremenda cruz, se cree que, ¿cuántos han levantado solos, un refrigerador aquí? se cree que esa cruz, pesaba mucho más, que un refrigerador, de esos grandes, después, del Señor ir, todo azotado, ensangrentado, y que se burlaban de él, le pusieron aquella corona de espina, que hizo que hasta el cráneo, le saliera hasta la última gota, de su sangre, caminar con aquella cruz, desde el huerto, el Jexemaní, mire, yo he caminado, desde el huerto, el Jexemaní, hasta el jardín de la tumba, donde está la tumba de Jesús, en Gerutalén, es una subida terrible, hermano, y hoy vaya, a medio camino cansado, yo que estoy joven, y sin carga, ahora piensa en Cristo, que caminó, todo ese camino, con esa tremenda cruz, en el lomo, después de haber sido, azotado el Señor, y cayó, cayó, no abrió su boca, ¿sabe para qué? para que usted, no vaya al infierno, para que usted, no sea condenado, para que usted, eche manos, a la vida eterna, y que es lo que usted, tiene que hacer, reconocer, que Jesucristo, murió por usted, y usted tiene que reconocer, que usted ha pecado, que usted ha pecado, quien no ha pecado, la Biblia dice, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, de la gloria de Dios, pero dice, que más Dios mostró su amor, para con cada uno de nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió, por nosotros, Cristo murió, por usted, Cristo murió, que le cuesta al ser humano, dígame usted, reconocer que ha pecado, y decirle Jesús, gracias, yo creo, gracias Jesús, porque moriste por mí, todo ese castigo, esa ira, de ese pecado, era para mí, pero tú pagaste por mí, yo acepto eso, y el Señor lo perdona, es que el pecado, oiga bien, el pecado, es una ofensa, tan sucia, tan terrible, que Dios no la puede pasar, por alto, a cuantos, les castigó a su padre, cuando eran niños, a mí sí, ¿por qué? porque se portó bien, todo buen padre, si su hijo, se portó mal, hermanos, es que a uno, le da una ira, cuando un hijo, rebelde, se porta mal, cuando uno, se ha sacrificado, por ellos, ha hecho todo, y se portan mal, dice, este, se merece el castigo, no le puedo dejar, pasar por alto, este castigo, hay algunos que abusan, tampoco estoy promoviendo, la violencia, pero, nuestros padres, nos castigaron, porque nos portamos mal, entonces Dios, mira, toda esa mugre, de pecado, que nosotros, somos rebeldes, somos desobedientes, Dios no lo puede pasar, por alto, pero Dios, dice que amó, tanto a este mundo, que digo, para que no sufran ellos, yo voy a enviar, uno que va a pagar, el precio del pecado, de todos, los seres humanos, por eso Cristo, cuando está colgado, en aquel madero, está allá, después de haber cargado, aquella cruz, todo ensangrentado, y está allá, y siguen, hermanos, injuriándolo, diciéndolo, tienes el Cristo, bájate de la cruz, y bájalos a ellos también, a otros, a muchos, salvó, y él no se puede salvar, empezaron a burlarse de él, y Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque no saben, lo que hacen, Jesús no le niega, el perdón, a ninguna persona, él solamente, lo que quiere escuchar, de usted, es que usted reconozca, que usted ha pecado, que ha fallado, contra Dios, dígame, quien no ha echado, una mentira, quien no ha deseado, una mujer en la calle, en los hombres, quien no se ha robado, algo alguna vez, no me diga, si estamos cortados, con la misma tijera, quien no lo ha hecho, alguna vez, usted me dirá, quizás no, aunque sea la paz, le ha robado a otra gente, o sea, todos, todos hemos pecado, dice que si alguno dice, que no ha cometido pecado, está haciendo a Dios mentiroso, usted le está diciendo, a Dios en la cara, eres un mentiroso, imagínese, que ofensa más terrible, y ese es el pecado, que Dios no puede perdonar, que una persona, no quiera reconocer, que ha fallado, y que merecía un castigo, y que él, lo amó tanto a usted, que tanto te amó, tanto a ti mujer, que estás aquí, que Jesús, descendió del cielo, descendió del cielo, a él lo mataron, de esa manera, lo clavaron en la cruz, lo bajaron, lo enterraron, pero el tercer día, él se levantó, con poder, y esa es la esperanza, de nosotros, dice que todo aquel, que tiene esa esperanza, en él se purifica, que si creemos, que Dios levantó, a Cristo de los muertos, aquel que crea en Jesús, también se va a levantar igual, Oscar, en el día de la resurrección, él no caminó, grandes años, en el evangelio, pero es que Dios, ese es el gran amor, de Dios, él tuvo la oportunidad, de la manera, que la tuvo, quizás usted, no la va a tener, porque hay personas, que creen, en el último momento, me voy a arrepentir, no, si hay personas, que mueren instantáneamente, en un accidente, un balazo, se caen de un edificio, en un accidente, diferente, un paro cardíaco, tantas maneras, de morir, que hay, y una persona, en un accidente, no crea, que va a tener el tiempo, ay señor, perdóname, reconozco que he pecado, no, en el momento, de un accidente, la persona lucha, por salvar su vida física, es más, mucha gente hermano, termina, en ese momento, insultando, enojándose con el otro, que le pegó, que va a tener tiempo, de andarse arrepintiendo, no, es hoy, que usted está, en su sano juicio, está sano, está escuchando esta palabra, usted tiene que reconocer, que solo Dios puede, salvar, su alma, vamos a hacer una oración, en esta noche, ahí donde estamos, yo quiero que nadie se mueva, por favor, vamos a ser reverentes, todos, servidores y todo el mundo, que estamos aquí, si usted quizás nunca ha orado, no le ha dedicado, unos minutos, a ese Dios, que le da vida a usted, ese Dios, que le permite levantarse, cada mañana, para ir a sus trabajos, sus quehaceres, proveer el pan, para usted, su familia, regálele, en esta noche, unos cinco minutitos, si usted quiere, en esta noche, recibir, el regalo, de la vida eterna, la salvación, de su alma, solamente, repita, esta oración, conmigo, y hágalo con fe, reconozca, que usted ha pecado, todos hemos pecado, por lo tanto, necesitamos pedirle, perdón a Dios, repita después de mí, esta oración, dígale así, Señor Dios, todopoderoso, dador de mi vida, dígale, reconozco, delante de ti, en esta noche, dígale, que yo he pecado, dígalo, he pecado contra ti, mi Dios, pero hoy, yo me arrepiento, repita esta palabra, me arrepiento, de todo pecado, que he cometido, perdóname Señor, y te pido, que la sangre, diga, la sangre, que Jesús derramó, por mí, en esa cruz, me limpie, de todo pecado, dígale así, gracias Jesús, porque moriste, en mi lugar, en esa cruz, para darme, el perdón, para darme, el regalo, de la vida eterna, gracias Dios mío, por darme la salvación, en esta noche, pídale esto al Señor, dígale, Señor, escribe mi nombre, dígale esta palabra, escribe mi nombre, en el libro, de la vida, y el día, que yo, me presente, delante de ti, usted me llame, por mi nombre, gracias Dios, confieso, a Jesucristo, en esta noche, diga conmigo, como mi Señor, y mi Salvador, personal, gracias Jesús, por ese sacrificio, tan grande, que hiciste, en esa cruz, por mi alma, gracias.